La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, informó que hasta el final de sexenio dará a conocer las grabaciones sobre el accidente aéreo donde murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Según información revelada por Milenio, este periódico hizo dos solicitudes de transparencia a esa dependencia pidiendo las grabaciones entre el helicóptero siniestrado y la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla, sin embargo, les fueron negadas. Comunicaciones y Transportes le respondió que, ya no se puede dar ese tipo de información por razones de seguridad nacional, según explicó el jefe de información de Milenio, Víctor Hugo Michel, en entrevista con la periodista Zucena Uresti. Fue el pasado 24 de diciembre cuando la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo. Por ello, el 2 de junio se realizarán elecciones extraordinarias en Puebla, con una pre-campaña que inició el 24 de febrero y se prolongará hasta el 5 de marzo. La campaña formal arrancará del 31 de marzo al 29 de mayo.